¡Suscríbete al canal! En el capítulo del día de mañana estaremos viendo cómo Carmen podría estar teniendo una relación con otro hombre, algo que a Darío simple y sencillamente no le va a gustar nadita, es decir, Darío considera y cree que Carmen es una persona excepcional, y pues no, no lo es. No te puedes perder tu telenovela favorita, Mi Amor, en Fugitivas, en punto de las 8 y media de la noche, en vivo y en exclusiva por las estrellas.